¡Ay, soñé! Que yo soñaba, que yo soñaba, que yo soñé ¡Ay, soñé! Que yo soñaba, que yo soñaba, que yo soñé Que la claridad del alba no la daba la mañana Sino esos ojitos grandes que te iluminan la cara Que por cara Dios te ha dado su más bella sinfonía ¿Qué más puedo yo querer que seguir queriéndote? ¡Ay, soñé! ¡Ay, ay, ay, soñé! Que yo soñaba, que yo soñaba, que yo soñé ¡Ay, soñé! Que yo soñaba, que yo soñaba, que yo soñé Que ese movimiento tuyo cuando vas por los caminos Para el tiempo en tu cintura paraliza los sentidos Tan perfecta cada curva que acelera mi corazón ¿Qué más puedo yo querer que seguir teniéndote? ¡Ay, soñé! ¡Ay, soñé! Que yo soñaba, que yo soñaba, que yo soñaba, que yo soñé ¡Ay, soñé! ¡Ay, soñé! Que yo soñaba, que yo soñaba, que yo soñaba, que yo soñé ¡Ale, ala, ala, ala del hombre! ¡Ay, soñé! Con la claridad del alba ¡Ay, soñé! Con mi mano en tu cintura morena ¡Ay, soñé! Con esos ojitos grandes que te iluminan la cara ¡Ay, soñé! Sin los sueños no hay esperanzas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!